¿Caudana está sobreseguido en la causa por narcotráfico? Sí, era una causa que tenía más de dos años, empezó en octubre de 2016. Ayer se obtuvo la sentencia del Tribunal Oral Enocriminal Federal de Paraná. De los 22 procesados, 21 fueron condenados y mi defendido, Matías Caudana, fue absuelto en este caso. ¿Ya se vio con AID? Bueno, nosotros en el momento de los alegatos, la semana pasada, eventualmente, subsidiariamente al pedido de absolución, pedimos que en el caso de que no lo absuelvan, permitan las visitas intercarcelarias con esta señorita. Entonces, es ahí en donde surge este tema y, bueno, que se formaliza de algún modo la existencia de una amistad. Él había tenido ya visitas intercarcelarias por otro familiar que estaba detenido en la Unidad Penal de Mujeres, que en Paraná queda enfrente de la Unidad Penal Masculina. Entonces, es en esos momentos en donde se conoce seguramente con la señorita y es por eso que luego me pide que el tribunal le facilite la posibilidad de una visita intercarcelaria una o dos veces por semana. Ahora, con la absolución de ayer, ya él se encuentra en libertad y puede ir las veces que quiera, siempre que respete el reglamento carcelario, siempre que respete las pautas de cualquier visitante a una Unidad Penal, va a poder visitarla. Y por qué... No, en redes sociales no, porque, digamos, dentro de la Unidad Penal no hay acceso a comunicaciones hacia afuera. El conocimiento entre ellos es totalmente personal, en el momento en que se ven en persona. Por lo menos lo tengo entendido así. Obviamente yo no estoy en los momentos en que ellos dialogan o se conocen. Hago el trabajo técnico de defenderlo en un juicio oral y de peticionar ante el mismo tribunal todo lo que una persona de este día me va solicitando, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué le comentó sobre Nair? ¿Por qué el interés? Bueno, se habrán conocido... Yo de esto me entero en el momento de los alegatos. Él no me lo había manifestado con anterioridad. Y antes de que termine los alegatos, como último punto, lo agregué, porque si no iba a quedar sin posibilidad de proveerse el pedido de visitas. Entonces, yo me entero recientemente de la existencia de la relación. Pero no sé cómo surgió, digamos, yo la puedo intuir de porque como yo tomé la causa hace 100 días y la abuela del menor fue detenida 20 o 30 días después, y ahí yo le pido la visita intergarcelaria para la abuela, es por ello que ahí surge la posibilidad de un encuentro. Porque hasta antes de ello, tengo entendido también que esta señorita no se encontraba alojada en el penal de Paraná. Es decir, era imposible la existencia de una relación antes de esa fecha, ¿no? Y yo le pido la visita. Y yo le pido la visita.